Buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes todos los países latinoamericanos que nos acompañan esta tarde y buenas tardes y noche en Europa. Es un verdadero honor ser partícipe de esta sesión correspondiente a la serie de conferencias que hemos tenido en Latinoamérica organizadas por EU de Business School. Soy Juan Francisco Vivero, director de EU de Business School para Ecuador y pues ahora muy gustosos de que le toque a mi amado país ser parte de este apoyo académico que le estamos dando desde el punto de vista empresarial, que ustedes han podido ser parte de la escucha y gestión que se han hecho en estos últimos 15 días. Hemos tenido el agrado de presentar a los representantes de las embajadas en Madrid, países como Honduras, Colombia, Guatemala, han tenido espectaculares presentaciones a través de sus ejecutivos de negocios, a través de sus embajadores y como les dije al principio, esta vez muy gustoso de presentar al representante de nuestro país, don Carlos Aldumbire, quien nos acompaña desde Quito, Ecuador. Carlos es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito y a la vez secretario general de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador. En la actualidad preside Congreso Hemisférico de Comercio Latino en los Estados Unidos. Quienes conocemos localmente a Carlos, una autoridad en el país por toda su trayectoria empresarial a través no solamente de las empresas sino de los gremios y organizaciones que han estado preocupadas tal como muchos de los líderes empresariales latinoamericanos en hacer propuestas para salir de los problemas que hemos tenido post-COVID. La temática que se ha abordado durante estos 15 días nos deja tener insumos necesarios para poner en debate esta generación de ideas de cómo cada uno de los gremios es donde la importancia que se traduce en las normas de comercio de cada uno de los países están poniendo a consideración de los demás para salir y despegar finalmente del problema que fuimos hundidos por COVID desde febrero en Europa y finales de marzo en este año aquí en Ecuador. Carlos por más de 15 años ha liderado empresas del sector agroindustrial y tiene representaciones internacionales de productos y servicios. Su trayectoria profesional ha formado parte de directorios empresariales tanto en Ecuador cuanto internacionalmente además de pertenecer a directorios de importantes gremios de mi país. Actualmente Carlos es socio activo de varias empresas en diferentes sectores relacionados con el comercio exterior, consultoría y servicios. Asesora activamente a varios emprendimientos con el fin de impulsar la economía del país. Bienvenidos todos, buenos días, tardes en Ecuador y buenas noches en Europa. Dejo con ustedes al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, don Carlos Salguín Vídez. Bienvenido, Carlos, buenas tardes. Hola, Juan Francisco, muchísimas gracias por la introducción. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Como dijo Juan Francisco, buenos días, tardes en Ecuador, en América y buenas noches en Europa. Sí, para mí es realmente un honor por varias razones. Porque creo que más que hacer una presentación técnica, que va a ser técnica en ciertas partes, es un poco transmitirles a todos esa vivencia, ese día a día, esa experiencia que no se la gana en ningún lado más que en la práctica, en la vida, en la haciendo empresa, equivocándose, quebrando, perdiendo dinero, siendo exitoso a ratos, sintiéndose exitoso a otros. Y eso es un poco lo que yo pretendo transmitirles hoy día, con total seriedad, pero con algo de informalidad. Transmitirles qué es lo que está pasando en el Ecuador, cómo veo yo que se pueden hacer y mejorar los ecosistemas de negocios en el país, y cómo he vivido yo toda esta transición. Porque yo hace casi tres años que estoy aquí en la Cámara, tomé la decisión de salir al sector gremial pensando una sola cosa, pensando en que desde las empresas, desde el sector privado como tal, específicamente, y no gremial, me había quedado yo un poquito corto en ese ideal que tengo de tratar de cambiar la realidad del país, la cultura de la gente en el país, y pensaba que desde la Cámara de Comercio de Quito lo podía hacer de mejor manera. Y creo que no me equivoqué. Si bien hay muchas personas que me dicen que es un error haber entrado al tema gremial, yo creo que hacer una diferencia, hacer de esos empresarios que perdemos el miedo a hablar, que perdemos el miedo a salir de nuestra comodidad, de nuestro status quo, y empezar a hacer algo más por la sociedad, a tratar de influir algo en política pública, de forma positiva, obviamente, y tratar de pensar que si es posible cambiar el sentimiento de los empresarios a través de la política, creo que es una de las cosas que más me ha empujado y creo que no me he equivocado. Creo que toda esta crisis, la crisis del COVID, la crisis económica que vive el país actualmente, que ya lo vamos a analizar, me han dado la razón de que no podía estar en mejor lugar que un gremio como la Cámara de Comercio de Quito, como la Cámara de Comercio Internacional, para tratar de aportar a la comunidad, a la sociedad en general, con cosas positivas. Pero bueno, para no aburrirles mucho más, yo, Juan Francisco, no sé si es que el foro va a ser simplemente mi charla o van a poder haber preguntas después, o si es que alguien podría interrumpirme mientras yo voy haciendo mi presentación. Yo creo que es mejor que lo hagas seguido. Yo tomaré nota de las preguntas que hay, y al último hacemos un cierre. Adelante, Carlos. Perfecto. Muy bien. Me han pedido entonces que preparemos estas perspectivas del Ecuador entre el año 2020 y 2021. Vamos a ver la primera. Perfecto. Crecimiento económico. Como sabemos, el crecimiento económico mundial se ha visto afectado producto de la pandemia. El Ecuador obviamente no es la excepción. Y si es que teníamos ya un crecimiento íntimo o mínimo antes de la pandemia, hoy vemos que dependiendo de la organización que analice los datos económicos del país, tenemos diferentes datos de decrecimiento para el año 2020. El FMI habla de un 11% de decrecimiento, el Banco Mundial un 6%, el Banco Central del Ecuador entre el 7% y el 9%. Por lo tanto, vamos a tener definitivamente un año, a cerrar un año 2020 complejo para todo el sector productivo privado. El ciclo económico del Ecuador es decreciente desde el año 2017. Creo que son datos importantes y estamos hablando de perspectivas y de análisis de las potenciales inversiones que pueden llegar al país. Antes del COVID, la proyección de crecimiento ya era negativa y con el COVID, como les comentaba, llega a un promedio del 8%, dependiendo de quién lo analice. El Ecuador será el segundo país más afectado por la pandemia según cifras de la CEPAL. Ecuador fue uno de los países que no pudo ayudar al sector productivo para salir adelante de la pandemia. De hecho, realizábamos datos hace poco y el Ecuador es uno de los tres o cuatro países en el mundo que no ha podido inyectar su gobierno dinero a la economía para tratar de apoyar o apalancar a los negocios que durante la pandemia han sufrido, como la gran mayoría, una escasez de liquidez. Y todos sabemos que, por parte de la parte empresarial, que uno puede vivir como empresario o como empresa con deuda. No hay problema en tener deuda. Si es que uno las honra, si es que uno genera para poder pagar las deudas y préstamos, no hay ningún inconveniente. A veces es necesario para crecer. Sin embargo, sin liquidez no podemos ir a ningún lado. Sin pagar los costos fijos hay que simplemente apagar la luz y cerrar la puerta con ganas. Por lo tanto, el tema de la liquidez en el país es compleja. El tema de la liquidez en el sector productivo también es compleja. Y en esa complejidad, tanto de la falta de liquidez fiscal como de la falta de liquidez del sector productivo privado, es que nos encontramos en esta condición ahora en que la economía se está contrayendo, se ha contraído aún más por el tema de la pandemia y necesitamos de alguna u otra manera reactivar el consumo. El modelo del gasto público para impulsar un crecimiento no es sostenible, se lo venía diciendo. Se lo conoce en una economía dolarizada como la ecuatoriana. Sabemos que ese modelo es aún más equivocado porque se evidencia más en cuanto al manejo de la economía. Por lo tanto, en el Ecuador tenemos así como una... se le puede ver como algo negativo, como una crisis económica, como un decrecimiento importante. Viéndolo de la perspectiva del inversionista, yo sí regresaría a ver al Ecuador porque como inversionista o como empresario a mí me gusta revisar las páginas de compra-venta de comercio electrónico. Y en el caso de que una familia o una empresa esté en crisis, ¿qué es lo que pasa? El costo de los productos de esa empresa bajan. Si es que es una familia y tiene una empresa familiar, tiende a empezar a vender su patrimonio para tener liquidez. ¿Y a qué precio vende ese patrimonio? Tal vez lo vende a un precio un poquito más económico o a un precio de oportunidad por la crisis. Seguramente algunos de nosotros lo hemos visto que en varias redes sociales, que ya se comercializan ciertas cosas, ponen precio COVID como un precio de oportunidad. Y en este caso creo que habrá muchas oportunidades para aquellos que quieran invertir en un país como el Ecuador, aprovechando que es dolarizado, por ejemplo, que puedan venir y decir, ok, hay algunas empresas que por ahí me interesan y que puedo hacer una oferta COVID, una oferta por el precio de oportunidad. Por lo tanto, la situación económica puede ser vista como muy mala o como potencialmente mala, pero también puede ser vista desde otro punto de vista como una oportunidad. Aquí, bueno, estamos viendo un poco las previsiones del PIB para la región por parte del FMI, comparando el Ecuador con otros países de la región. Vamos, Lorenzo. Evolución del empleo en el Ecuador. Si no hay crecimiento económico, si no hay consumo, las empresas no pueden crecer y al no tener crecimiento las empresas no generan empleo. Y mientras menos porcentaje de la población tenga empleo, menos va a consumir. Por lo tanto, este indicador de empleo es un reflejo de todo lo que hemos conversado en la diapositiva anterior. Y en el Ecuador, en el momento, tenemos cifras que realmente son complejas. El 6.6% de la población económicamente activa, que son cerca de 8 millones de personas, apenas del 6.6% tiene, perdón, el 6.6% está en el desempleo completo. El 32% tiene un empleo adecuado o formal y el 60% está en el empleo inadecuado. Con el agravante de que entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020 se han perdido alrededor de 300.000 empleos formales que se reflejan en las desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las afiliaciones han caído en un 11% en términos anuales, septiembre a septiembre. Y claro que son datos preocupantes porque apenas el 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Por lo tanto, aquí tenemos de nuevo o la oportunidad de sentarnos a llorar y ver la realidad en la que estamos pasando o ver todas las oportunidades que esto nos podría generar. Si es que ya hablamos de una oportunidad de inversión, de atracción de inversiones en la diapositiva anterior, en este momento cuando las inversiones empiecen a llegar y las empresas empiecen a tener una reactivación, van a empezar a emplear de mejor manera. Adicional a esto, creo que tenemos grandes oportunidades de hacer algunas reformas con relación a lo laboral. Código laboral en el Ecuador tiene más de 85 años, por lo tanto creemos que ya es un momento como Cámara de Comercio de Quito de hacer propuestas como las vamos a hacer un poco más adelante a través de un proyecto que se llama Consenso Ecuador. Propuestas con relación a una reforma del código laboral. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, desde marzo que empezamos las cuarentenas a nivel Ecuador, empezamos a hacer teletrabajo, pero no hay legislación para el teletrabajo. Por lo tanto, teletrabajo, apoyo al emprendimiento, inversión en empresas que necesitan incidez, podrían ayudarnos de manera sustancial a mejorar estos índices de empleabilidad en el Ecuador. La proyección de ventas privadas mensuales, como hemos visto en la diapositiva primera, si el PIB cae, las ventas, por tanto, tienen una caída importante. Y hay un dato chévere para compartir aquí, un dato interesante para compartir aquí, son las ventas estimadas que tenía el país antes del COVID, que eran de 115 mil millones, pero que ya significaban un 1.2 de decrecimiento con relación al periodo anterior. En el caso de la tercera columna, vamos a ver cuál es la perspectiva de ventas con COVID. Y estas ventas apenas llegarán a 95 mil millones, por lo tanto, cerca de un 20% menos de ventas. Nosotros en la Cámara de Comercio, en los meses de mayo, junio, habíamos hecho una estimación, que si las cosas seguían de la misma manera, esperábamos, según nuestras proyecciones, tener un decrecimiento de alrededor del 24%. No estábamos tan equivocados, vamos a ver finalmente cómo cerramos. El sector empresarial, a finales del año 2020, registrará pérdida a nivel nacional de 20 mil millones. En el caso de Quito, que es la capital de la República, donde más negocios tienden a hacerse, se espera que absorba entre el 47% y el 50% del total de la pérdida nacional la ciudad de Quito. Por eso, la ciudad de Quito, hablando del tema de empleo, que lo vimos en la lámina anterior, tiene el mayor porcentaje de desempleo a nivel nacional. El próximo año se estima que las ventas se recuperen en al menos un 5% en términos anuales. Vamos a ver qué pasa y por eso es importante que el Ecuador tienda a abrirse mucho más al mundo, buscar nuevas alternativas de inversión, brindar seguridad jurídica a los inversionistas a nivel internacional, mandando mensajes positivos. El día de ayer en otro foro yo decía que la economía sí que es técnica, pero la economía definitivamente es muy emotiva. Dicen por ahí que el dinero es muy cobarde. El dinero huye cuando empieza a ver que hay algo de inestabilidad o falta de seguridad. Lo mismo pasa con las inversiones. Las inversiones tienen que recibir esa parte emotiva, esa parte de tranquilidad, esos mensajes positivos, de confianza para poder venir. Vamos, perfecto. Inversión por sector. Hablábamos de que el tipo de modelo económico que tenemos. Hay modelos económicos que pueden funcionar y que son sostenibles y hay modelos económicos que no. Desafortunadamente en el Ecuador tuvimos alrededor de una década perdida con gobiernos anteriores que tenían un modelo económico socialista. No soy político, pero la gente dice que eso no funciona. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que, o qué hicieron con nosotros. Que el gobierno o el Estado debía ser el motor de la economía. Tuvieron mucha suerte de tener precios del petróleo, que es una de las principales fuentes de financiamiento o de ingresos del presupuesto general del Estado en el Ecuador. Y pudieron inyectar muchísimo dinero a la economía. Lamentablemente, como bien dice el título de esta lámina, el modelo no es sostenible. Y empezó a decrecer la inversión del sector público. ¿En quién debe recaer la responsabilidad de la inversión, del dinamismo, del crecimiento económico en el sector privado? Dándole incentivos, condiciones y haciendo un ecosistema de negocios en una sociedad para que el sector privado se sienta cómodo y a través de esa generación de riqueza pueda repartirla a todos sus colaboradores y a través de sus colaboradores hacer consumir en todos los niveles de la economía y que esto dinamice la economía como tal. La inversión pública creció al doble del 2006 al 2012. En el 2007 fue que empezó el gobierno anterior al actual, que está por terminar en aproximadamente cuatro o cinco meses. Y este gobierno dio un vuelco de todo el modelo económico, gastó demasiado, hizo crecer al doble el número de personas en el sector público, hizo crecer al doble el presupuesto del gasto corriente del sector público y ahí están las consecuencias. No es un modelo sostenible y ahora se está tratando de revertir. ¿Para qué? Para que cerca de 18 mil millones de dólares en promedio se puedan invertir y ojalá más por parte del sector privado para dinamizar la economía y hacer crecer el modelo. El rol del sector privado en la economía, como digo, había perdido participación, fue desplazado por el Estado y hoy se tiene que revertir nuevamente esa tendencia. Es la única forma de que el pedido que viene por parte del sector productivo privado, de que el gasto corriente o el gasto público tienda a disminuir, se dé. Es decir, si se le dan las condiciones adecuadas para que el sector productivo sea más competitivo y crezca, el efecto que hubo en años anteriores de migrar por parte del sector privado hacia el sector público porque pagaba mejor y porque había dinero, hoy se tiene que hacer al revés. No se puede, en algunos casos, acelerar mucho el proceso, pero sí se tienen que tomar medidas de shock dándole los incentivos al sector privado para que ese sector privado acoja de una u otra manera, al menos de un porcentaje, a todas esas personas que tienen que salir porque le hacen ineficiente al sector público. La inversión pública no sostenida en el tiempo no genera un impacto a largo plazo en productividad de empleo. Importante que el sector público también empiece a medir temas de eficiencia para que todos esos impuestos, todos esos tributos que salen por parte del sector productivo privado puedan tener una buena utilización, que sean eficientes en el gasto y solamente ahí podemos tener un Estado que se dedique eficientemente a dictar la política pública que le permita al sector productivo privado crecer. Vamos. Inversión extranjera directa en la región. Aquí, de nuevo, perdemos oportunidades. Somos el país de la región que menos inversión extranjera directa recibe. Fíjense en el cuadro comparativo con Chile, Colombia y Perú. Nosotros estamos realmente en montos que nos deberían avergonzar y deberían hacernos reflexionar como país, al sector público sobre todo, y decir qué está pasando en mi país para que siendo dolarizado, teniendo esa moneda dura, que para ciertas partes de la economía o para ciertos sectores de la economía podría resultar algo incorrecto, podría también ser visto como algo positivo de atraer inversiones de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, o nuestro segundo socio comercial, la Unión Europea, con esa solvencia que tiene el dólar para atraer divisas a una economía. Ecuador en el segundo semestre del 2020 decreció cerca de un 70% con respecto al mismo periodo del 2019. O sea, aunque Perú es el país con más tasa de reducción en su inversión extranjera directa, Ecuador es el que menor inversión ha atraído en su territorio en el segundo trimestre del 2020. En fin, ¿qué errores estamos cometiendo? Por ponerles un ejemplo, tenemos el impuesto a la salida de divisas, que nosotros lo hemos calificado como un impuesto al ingreso de divisas. ¿Quién, en su sano juicio, va a traer un dólar al país para cuando tenga que sacarlo, sacar apenas 95 centavos? Nadie. Por lo tanto, hemos hablado con el gobierno, hemos hablado con el sector público, y ahora el nuevo ministro de Finanzas en el país ya lo ha dicho públicamente, el ISD es un impuesto que ahuyenta la inversión extranjera directa que tanto se necesita, sin embargo, se ha convertido lamentablemente en una fuente de ingreso importante para el Estado, que en su necesidad de cubrir el déficit, necesita de esos ingresos, y sí, se piensa en eliminarlo, pero de una manera progresiva. Esperemos que en estos últimos meses que le quedan a este gobierno puedan enviar señales positivas a todos los inversionistas en el exterior para que podamos mejorar esta cifra. Todos los gobiernos les preocupa la cifra, dicen que van a hacer algo al respecto, pero vemos que inclusive este gobierno, que decían que iba a hacer de transición, que no tenían intereses políticos en la continuidad, que venían a hacer cambios, no lo ha podido hacer. ¿Tan difícil será? No sé. Ecuador en el primer trimestre del 2020 alcanzó 239 millones de dólares en inversión extranjera directa y en el segundo trimestre apenas 91. ¿Le echaremos la culpa al COVID también? O, responsablemente, creo que tenemos que regresar a ver cuáles son las falencias, qué hacen otros países, compararnos con ellos y tratar de emularlos para mejorar esas cifras de inversión extranjera directa. Siguiente. Vamos a ver cuáles son las condiciones en el país para invertir. ¿Qué se necesita para invertir en el Ecuador? Nosotros, como les comentaba hace un momento, desde el año 2016, arrancamos un proyecto muy interesante para mi gusto que se llama Consenso Ecuador. En una primera etapa de este Consenso Ecuador, hicimos un documento escrito que fue entregado a las autoridades con 11 propuestas importantes. Una de esas propuestas tenía que ver, por ejemplo, con temas de la reforma laboral, que ya hemos conversado un poco, y luego de eso, con el éxito que tuvimos en este documento, decidimos hacer una segunda fase que arrancó en el año 2019 y lo terminamos en el año 2020, y que ahora ya no somos de propuestas. Son 176 propuestas. Dentro de esa investigación, dentro de esas encuestas que se hicieron a inversionistas, a empresarios a nivel nacional y algunos internacionalmente también, les preguntábamos qué buscan los inversionistas en el país, y la gran mayoría nos contestó beneficios tributarios. Cercanía a puertos y aeropuertos. Suena lógico, la logística es parte fundamental de cualquier tipo de operación, y más si es que estamos pensando en producir en el Ecuador para poder exportar a otros países. Ya vamos a hablar un poco de toda esa situación en la que se encuentra el país. Sí tenemos que hacer algunos ajustes en temas logísticos, sí tenemos que hacer algunos ajustes en temas de constitución y leyes que apoyen o incentiven, tanto tributariamente como operativamente, a que se atienten ciertas inversiones en el país. ¿Qué otra cosa nos dicen? Proximidad de grandes mercados. También el Ecuador, ojalá en los próximos años y se dé continuidad a ciertas cosas positivas que ha hecho este gobierno con relación a temas de comercio exterior, nos hemos estado acercando como país a la Alianza del Pacífico, que lamentablemente por políticas equivocadas de los gobiernos anteriores, no fuimos parte del arranque de la Alianza del Pacífico. Somos el único país de la Alianza del Pacífico que no somos parte de la Alianza, y hoy estamos en ese proceso. Tenemos ya con Chile, con Perú, con Colombia, con México, dependiendo de cada país un diferente tipo de acuerdo, hay algunos parciales, hay otros integrales, pero vamos en ese camino. Y con nuestros principales socios comerciales, como son Estados Unidos y Europa, tenemos ya en el caso de Europa un acuerdo comercial, y en el caso de Estados Unidos estamos en conversaciones todavía. Sabemos que eso no ocurre de la noche a la mañana, al menos en este gobierno sí debo reconocer que ha existido la voluntad política de hacer un acercamiento con nuestro principal socio comercial. Dato importante en el ranking de competitividad del Ecuador, estamos en el puesto 90 de 141 países, muy mal situados con relación a nuestros vecinos y otros países como Chile, que se encuentran en la región. ¿Y cuáles son las peores calificaciones? Adopción de tecnologías, estabilidad macroeconómica. Tenemos una o dos reformas tributarias importantes en el país por año, promedio en los últimos siete o diez años. Eso no genera confianza. Y volvemos al tema de la emotividad de la economía. La economía y el dinero se mueven donde se sienten seguros. En el Ecuador, lamentablemente y por el momento, con tantas reformas tributarias, con tantos cambios normativos, con esa falta de certeza y seguridad jurídica, no se puede pensar en que existen las certezas y las condiciones para ser un inversionista local o extranjero, le siga apostando al país. Por lo tanto, aquí hay que hacer un cambio desde lo político y terminando en lo técnico. Seguramente, en este ranking de competitividad, en algún momento, tenemos que también sentarnos a hablar del tema tramitología. Así que avancemos, por favor, Lore, con la presentación y seguimos hablando de todo esto. Zonas francas. ¿Por qué puse zonas francas? Porque yo creo fielmente que las zonas francas, conocidas como SEDES, Zonas Especiales de Desarrollo en el Ecuador, pueden resultar una gran herramienta para generar inversión extranjera directa, para generar empleo, y además para generar tributos que le ayuden al PISCO a salir de su crisis de liquidez. ¿Qué son las zonas francas? Desde el año 2010, el Código Orgánico de la Producción de Comercio e Inversiones, COPSI, crea las SEDES, las Zonas Económicas de Desarrollo, Especiales de Desarrollo Económico. ¿Cuál es el objetivo? Es un destino adonero, en espacios delimitados, para territorio nacional, para que se asienten nuevas inversiones. Lamentablemente, y con todo este texto, con toda esta bibliografía, en el Ecuador, por más que sepamos la definición de una zona franca o SEDES, por más que tengamos la intención de hacerla, apenas tenemos cinco. De las cinco, cuatro todavía no están habilitadas, y apenas una está funcionando. Consideraciones. Para la ubicación se consideran la preservación, potencialidad de cada localidad, infraestructura, servicios básicos, entre otros. Yo creo que en un país como en el Ecuador, y estoy seguro que así tiene que ser. Tenemos que simplificarnos, tenemos que ser más lógicos, y tenemos que tratar de dejarnos de tanto tecnicismo, porque en un momento como el que se encuentra el país, tenemos que ser prácticos. No podemos complicarnos, y tenemos que darle cabida a este tipo de iniciativas con las menores trabas posibles. ¿Quiénes integran la SEDES? Un administrador, un operador, y los servicios de apoyo. Los tipos de SEDES, industrial, logística, y tecnológica. Siguiente. Miren los datos de zonas francas. La fuente, la empresa Comerx DC, empresas ubicadas en zonas francas por país. En Uruguay, 1,200. En Colombia, 900. En República Dominicana, 600. En Brasil, 400. En Ecuador, como les decía, 5. nos debería dar vergüenza como ecuatorianos, teniendo el potencial de crecer y de generar empleos directos. En República Dominicana, 173.000. Nicaragua, 122.000. Colombia, 57.000. Ecuador, 2.000. Y ya vimos las cifras de empleo en el país, lo dramáticas que resultan y son. Por lo tanto, creo que es fundamental darle potencial a las zonas francas. Como les decía, genera empleo, potencia el sector exportador, aumentan las inversiones y se generan incentivos para las empresas. Una cosa adicional que ya lo había dicho, genera mayor ingreso al fisco. Creo que está en la siguiente lámina. Vamos. Aquí está. Costa Rica. Por cada dólar exonerado, existe un retorno a la economía de 6.2 dólares. Eso es lo que se necesita en nuestras economías. Eso es lo que se necesita potenciar en un país como el Ecuador. Por lo tanto, nosotros, a través del Consenso Ecuador, lo que hemos hecho es que hemos robustecido este documento y estamos tratando de exigir que finalmente el ecuatoriano empiece a pensar de forma distinta y no escojamos en las próximas elecciones al menos peor, sino al que mejor plan de gobierno tenga. Y en ese buen plan de gobierno estamos tratando de que muchas de las iniciativas que salen del Consenso se encuentren en esos planes de gobierno. La idea del Consenso, que es un documento que no sale exclusivamente de una sola Cámara, como la Cámara de Comercio de Equipo, hemos tenido la madurez, la sensatez y la inteligencia para unir a muchos otros gremios a nivel nacional con su experticia en los diferentes temas que hemos armado discusiones y producto de esas discusiones, por eso el documento se llama Consenso, hemos llegado a acuerdos para que todos podamos remar para un solo norte, para un solo lado en el Ecuador, que es sacar adelante la economía. Fíjense lo que pasa en Colombia, existe una relación de 3 a 1 entre los impuestos recibidos y los no recibidos. En El Salvador, por cada dólar exonerado, existe un retorno a la economía de 6, muy parecido a lo de Costa Rica. ¿Por qué Centroamérica lo puede hacer? ¿Por qué Colombia lo puede hacer? ¿Y por qué en el Ecuador no? Todavía falta muchísimo por avanzar y madurar en el Ecuador en cuanto a lo político, entendiendo las afectaciones que la falta de buenos líderes y buenos políticos le hacen a la economía, le hacen un daño enorme. ¿Por qué? Porque esos malos políticos y esos malos líderes se equivocan en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque para tomar decisión desde el sector productivo privado, ¿qué es lo que uno hace? Toma decisiones sobre la base de información, planifica. En el caso del sector público, improvisan más que planificar y las decisiones a veces son tomadas sobre la base de información incorrecta o poco transparente. Por lo tanto, la transparencia en países como nosotros, en la toma de decisiones y en el impulso político a proyectos importantes como estos tiene que darse. Y es por eso que también en nuestra cámara aprovecho ahí para hacer un paréntesis y contarles que tenemos un proyecto que se llama Honestidad Criolla. ¿Qué es lo que pretenden? A través de la educación, a la transmisión de principios, valores, morales y éticos desde los niños, queremos generar para las próximas generaciones un concepto distinto en cada uno de los ecuatorianos. Enseñándoles que ser correcto es mejor que ser corrupto. Por lo tanto, todo esto unido, parece que son cosas muy por separado, pero tenemos el consenso, tenemos un proyecto interesantísimo también que se llama La Liga del Rescate, tenemos la honestidad criolla, es decir, ¿cuál es nuestra función fundamental como gremio? No solamente incidir por incidir en la política pública, sino incidir de manera integral en toda la política pública para todos los argumentos, todos los estamentos de la política pública tengamos algo positivo que comentar. Finalmente, en República Dominicana, los impuestos exonerados generan cinco veces más ingresos al Estado. Fíjense que a veces dicen que uno tiene que dejar ir para que pueda traer a uno. Por lo tanto, decir que hay un sacrificio fiscal atrás de las zonas francas, puede que sí, pero veamos cuáles van a ser los beneficios y veamos y aprendamos de quienes ya lo están practicando en la región y en Centroamérica. Siguiente. Sectores potenciales para la inversión en el país. Las posibilidades de inversión y exportación superan los 20 mil millones. Ya vamos a ver dónde se encuentran. Sin embargo, requieren de reformas legales y decisiones para destrabar la posibilidad de que el sector privado participe del desarrollo de proyectos en especial en sectores estratégicos. En el Ecuador actualmente los sectores estratégicos están supervisados únicamente a que el sector público pueda hacer inversiones. Hemos venido sugiriendo desde la Cámara de Comercio de Equipo que estos sectores estratégicos puedan abrirse a la inversión privada. Hay todavía muchísimo interés en invertir en el Ecuador pese a todas las condiciones que los gobiernos se han empecinado en hacerlas entre comillas negativas y ya voy a decir por qué entre comillas hay muchísimos inversionistas en varios sectores de la economía que están interesados en venir a este país. Tema de exportación inversión en proyectos privados agro industria y servicios en el agro agroalimentario y agroindustrial en industrias intermedias y finales en servicios turismo el Ecuador es una potencia turística mundial muy mal explotada hasta el momento. Creo que hay un montón de posibilidades muchísimas probabilidades y posibilidades de hacer crecer el sector turístico en el Ecuador la banca servicios de tecnología y otros servicios. En el tema agro aproximadamente 5 mil millones de dólares podrían invertirse según proyecciones que tenemos en la cámara y 5 mil millones entre industria y servicios. ¿Por qué le ponemos un poquito más de énfasis en el tema agro? En el Ecuador existe una gran ventaja con respecto a otros países a los cuales les vendemos nuestros productos agrícolas. Tenemos la posibilidad de cosechar todo el año. El Ecuador línea ecuatorial geografía relativamente estable clima relativamente estable durante todo el año una buena cantidad de luz hace que el agro sea un potencial sector para explotar en el Ecuador. Explotarlo de manera sostenible de acuerdo pero explotarlo a su máxima expresión a través de tecnología a través de competitividad a través de eficiencia en los procesos y además el sector agroindustrial tiene en su encadenamiento muchísima gente que lleva y adicionalmente para calificarse para tener la calidad adecuada para tener el proceso adecuado demanda de muchísima mano de obra. El Ecuador no solamente exporta materias primas en cuanto a la agrícola también ya le empieza a generar valor agregado a sus productos para que con calidad pueda tener un mejor precio en mercados internacionales dinamizando la economía y mejorando las cifras de empleo que necesitamos mejorar. En tema de las inversiones inversión privada en proyectos públicos como bien decía en servicios públicos vialidad riego saneamiento energía eléctrica y otros en sectores estratégicos el tema de la energía es interesantísimo es un buen negocio y que hay muchos inversionistas del sector privado que están interesados telecomunicaciones sin las telecomunicaciones que hubiéramos hecho hoy en la cuarentena recursos naturales no renovables transporte y la refinanciación de hidrocarburos biodiversidad y genética tenemos muchas posibilidades y en este rubro aproximadamente hemos hecho predicciones de que se pueden invertir cerca de 10 mil millones de dólares siguiente oportunidades de inversión en qué sectores como les decía agroindustria e industrias tenemos un gran potencial en derivados de la pesca y acuicultura balanceados de proteína animal flores somos uno de los principales exportadores de flores del mundo cacao y chocolate como les decía no solamente son materias primas sino que ya se empieza a dar valor agregado local para exportar productos finales derivados de palma café procesado lácteos derivados de pesca y tableros de madera y ahí está un poco la inversión que se requiere y que generarían ingresos por valores infinitamente superiores a la inversión que se hace en industrias industrias de agroquímicos farmacéuticas bombas y válvulas líneas blancas plásticos de equipos agrícolas cables y tuberías inversión aproximada de 2.500 millones que generarían ingresos por cerca de 6.000 entonces creo que las condiciones en el ecuador el ecuatoriano todavía tiene que sentirse optimista de que va a seguir habiendo interesados en invertir en el país sin embargo creo que juntos sector público y privado tendremos que generar una estrategia de modernización del modelo de gestión público en cuanto al manejo de la economía transparentar los datos que se manejan en la economía nacional y generar un plan nacional que nos ayude a tener un norte y que nos ayude a tener una estrategia para llegar a sacar adelante la economía del país siguiente por favor conclusión en el ecuador existen grandes oportunidades para hacer negocios sectores como el agroindustrial ya desarrollado muestra que se ha logrado posicionar algunos productos del mercado internacional el producto ecuatoriano de exportación normalmente está en el top 3 en los grandes mercados de Europa Estados Unidos Asia por su calidad por su precio aunque no somos competitivos al 100% cada uno de estos negocios de agroexportación se han hecho tan eficientes que compensan todos los desbalances y argumentos negativos o influencias negativas de aranceles de sobrecostos que se tienen en el ecuador a través de eficiencias eficiencia que significa calidad del producto porque el producto ecuatoriano de agroexportación es muy cotizado a nivel internacional por lo tanto allí hay una gran oportunidad para atraer la inversión otro sector importantísimo en el que se debe regresar a ver es el sector turístico que hoy está tan afectado pero que se puede abrir ese precio COVID esa gran oportunidad de precio para venir a invertir al país cuando las condiciones a nivel internacional mejoren habremos hecho una gran inversión en un país donde el turismo por su localización geográfica en el mapamundi y por la condición de la naturaleza flora y fauna que existe en el país tienen un gran potencial turístico se debe seguir trabajando para mejorar la competitividad del ecuador eliminando tramitología miren tema de la tramitología en todas partes del mundo creo que es lo mismo pero en países latinoamericanos y en el caso del ecuador la tramitología es una puerta abierta para la corrupción genera costos ocultos genera decepción genera frustración en el empresario y genera sobrecostos o costos ocultos que nunca los vamos a poder tomar en cuenta que nunca los vamos a poder ver en nuestros balances pero que nos restan competitividad hemos hablado muchísimo y hemos hecho propuestas para que la tramitología en el país mejore a través de tecnología por ejemplo y los impuestos que distorsionan e impulsando temas como la sede las crisis generan oportunidades en el país existen varios sectores que van a necesitar inversión para impulsar sus negocios en distintos sectores como turismo industria y servicio creo que hay que verle si la realidad la realidad puede resultar en algo negativo o en una especie de crisis pero siempre digo yo lo mismo la crisis y las oportunidades son las dos caras de una misma moneda no puede tener a un lado la moneda un valor de un dólar y al otro valor de dos dólares tienen la misma el mismo valor por lo tanto si estamos viendo que hay una actual crisis en el mundo o hay una actual crisis en el Ecuador igual de grave que esa crisis igual de grande serán las oportunidades que tenemos por lo tanto creo que el Ecuador tiene también muchas bondades tenemos ante nosotros elecciones el primer trimestre del próximo año nos estamos preparando todos para tratar de hacer una buena elección para escoger a los mejores mandatarios y a través de ellos poder hacer todos los ajustes que se tengan que hacer en política pública para que todos los inversionistas puedan venir a hacerlo en el Ecuador hacer rentables sus negocios y ayudarnos a sacar la economía del país adelante con esto estimado Juan Francisco terminaría no sé qué tan bien o mal estaba de tiempo pero agradecerles por la oportunidad y abierto a comentarios perfecto perfectísimo de tiempo Carlos espectacular la exposición voy a hacer un resumen de lo tuyo y también dirigiéndonos recordando a toda la audiencia que a nivel latinoamericano a nivel europeo EUD Business School se está dirigiendo a los potenciales maestrantes y también alumnos y ejecutivos de muchas de las empresas con las que tenemos relacionamiento comercial y académico y desde el punto de vista de la academia hemos traído a ponentes que nos permitan hablar en persona de lo que está sucediendo en cada uno de los países de la región y en este sentido hemos escuchado al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quinto Carlos que nos termina haciendo unas propuestas interesantes pone sobre el tapete la realidad nacional definitivamente dentro de la región Ecuador está entre los países que menos ha logrado despegar pero sin embargo de la caralísima intencionalidad y trabajo arduo que hacen las cámaras de comercio ejecutivos en hacer propuestas que de a poco si bien es cierto se van encontrando horizontes con cambios de política pública siempre esta ha sido un freno para que podamos despegar definitivamente Carlos nos ha dicho que nosotros podemos vivir sin pagar los costos ricos en cambio sería imposible tendríamos que apagar la luz y aquí no va a despegar nadie hacia adelante los indicadores de empleo de Ecuador han sido nos han jugado en contra últimamente y dentro de ello cuando estamos hablando sobre las soluciones a corto plazo todavía llama la atención y de muy buena manera como Carlos aborda es decir a los inversionistas internacionales que sí podríamos invertir aquí en el Ecuador que se ven grandes expectativas y que se cubren algunas de las ideas que él propone como parte de este gremio y una de ellas de hecho es reconsiderar la política pública aflogar un poco la tramitología que existe para nosotros poder darle cabida a un modelo que sea sostenible este modelo muy estatal muy estatista no es un modelo sostenible que permite avizorar la facilidad que pueden tener inversionistas extranjeros y nacionales por ejemplo en el sector público y en este sentido nosotros hemos visto en la proyección presentada por Carlos que la inversión extranjera directa es la más baja de la región y asusta también ver esos números compararnos un poco con la región con Colombia con Perú asusta pero también nos da ganas de meterle un poco de fuerza a todas estas propuestas las cuales yo he sintetizado en tres muy interesantes para mí antes de darle la palabra a quienes a través mío han preguntado a Carlos a través de esta exposición una de ellas llama muchísimo la atención por lo que tres países que expusieron también la semana pasada eran francas el impulso de las zonas francas tomo a colación una pregunta que me ha llegado inclusive por el whatsapp Carlos es después de lo que tú nos has podido exponer la zona franca al cual de empresas que en las zonas francas ecuatorianas están estamos cinco empresas de cinco funcionando una bien y vemos números como en otros países pero completamente diferentes tomé nota yo aquí de las zonas francas al menos en Colombia 973 en Uruguay 1200 ¿cuáles serían los pasos que tú pedirías que se hagan saltándonos un poco el tema político de hecho tú has empezado diciendo no soy un político pero cuáles serían los pasos que todavía lo podemos hacer paralelos a este cambio político a estos escenarios buca que se nos presentan para dar cabida a que las zonas francas ojalá en un par de años despeguen como tú quisieras lamentablemente creo que la legislación actual con respecto al tema de zonas francas debe cambiar y digo lamentablemente porque de nuevo uno se tiene que involucrar en la política o al menos tratar de influir en la política para que se traten estos temas en la asamblea nacional por lo tanto creo que ahí se tiene que seguir insistiendo se tienen que corregir algunos textos que entiendo tienen algo de inconvenientes y sobre todo tratar de hacer este plan nacional de desarrollo económico el país necesita reglas claras y el país necesita a través de esas reglas claras hacer una estrategia al mediano y largo plazo para poder llegar al objetivo que es el desarrollo económico como tal por lo tanto creo que el tema de zonas francas tiene un potencial enorme sin embargo cada cantón puede tener sus reglas distintas cada municipio puede tener sus reglas distintas y el gobierno cambia las reglas constantemente por lo tanto sí creo que es un tema que tiene que derivar sí o sí en una voluntad por parte del sector privado de hacer su inversión pero una voluntad política de destrabar todo lo que exista insistía yo en una parte de la presentación que es momento de ser lógico es momento de tratar de darle menos trabas y menos problemas al sector privado el sector privado creo que ha demostrado a nivel mundial que salvo algunas decepciones no es abusivo el sector productivo el sector privado somos gente común y corriente somos ciudadanos que lo que queremos es mejorar la calidad de vida de otros ciudadanos a través de la riqueza que generan los negocios y la riqueza tiene que ser una palabra y un concepto que no tiene por qué ser mal visto la riqueza es buena cuando se reparte de la forma correcta a través de los colaboradores de esas empresas que generan consumo y que generan riqueza y generan un círculo virtuoso de el desarrollo y la distribución económica del dinero entonces creo que se puede hacer muchísimo con respecto a zonas francas yo traería expertos internacionales cosa que modesto a través de estos espacios en los últimos meses como Cámara de Comercio de Quito para que nos enseñen un poco sus experiencias para que nos ayuden a corregir los textos de nuestras leyes que puedan tener ciertas trabas y con voluntad política y con voluntad de inversión por parte del privado creo que podemos hacer del tema zonas francas un proyecto ganador en el Ecuador definitivamente Carlos este tipo de espacios como tú lo has dicho nos permite no solamente poner sobre el tapete las ideas locales sino nutrirnos un poco de la misma problemática y de las propuestas a nivel regional y no se diga a nivel iberoamericano en este sentido estamos completamente sintonizados con lo que tú manifiestas desde el punto de vista académico quienes estamos haciendo escuelas de negocios intentamos traer al empresario más que al docente al profesor a que le diga al aliado estratégico o al alumno de los masterados cuáles son las propuestas que se deben poner en orden de importancia para salir adelante en este sentido recalco también saco a la luz un par de preguntas en donde tú lo has dicho aquí se debe planificar más que improvisar y definitivamente se evidencia en nuestro futuro se va a evidenciar lo que están escritos en los planes de gobierno que estamos en el país por ver cuál mismo va a ser nuestro horizonte en tres o cuatro meses como tú lo has mencionado y en ese sentido quienes están preocupados de mejorar en nuestro modelo económico en nuestras exportaciones de nuestras ventas en toda esta tramitología deberíamos hacer un esfuerzo en revisar qué nos están proponiendo cada uno de los que de una u otra forma ser parte del gobierno del Ecuador en este sentido paso a la siguiente reflexión pregunta que también tú nos decías necesitamos definitivamente un cambio en el código laboral en el sentido del cambio en el código laboral que es lo que el empresario ecuatoriano de cara a recibir inversión extranjera también le limita o le obstaculiza el salir adelante respecto al tema laboral hay muchas cosas que han hecho algunos cambios que perjudican la empleabilidad aquí en el Ecuador lamentablemente hablar de flexibilización laboral es un pecado no creo que sea una mala palabra pero sin embargo hemos buscado otras como dinamización laboral por ejemplo que creo que es menos agresiva o todavía no le encuentran una definición dañina en el diccionario pero creo que tenemos que actualizar el código laboral porque por ejemplo nuestro código laboral no toma en cuenta el teletrabajo y el teletrabajo hoy se está convirtiendo en una herramienta importantísima primero para cuidar la salud de los ecuatorianos y segundo para que esas cifras de desempleo no sigan en aumento eso una de las consideraciones tema de trabajo por hora todas las propuestas que nosotros hacemos desde la Cámara de Comercio de Quito tienen una prioridad importante y es no retroceder en los derechos laborales adquiridos hasta la fecha eso es lo que lamentablemente los caducos dirigentes sindicales de los trabajadores no terminan de entender y no terminan de entender porque además quisiera yo preguntarles a ellos en algún momento ¿de dónde viven? si es que alguna vez han invertido han puesto en riesgo su patrimonio y han generado un empleo para representar a los empleados o a los colaboradores porque hoy van a haber manifestaciones por parte de los frentes unitarios de trabajadores y otros elementos aquí en el Ecuador pero no se dan cuenta el perjuicio que le hacen a una sociedad que viene en una crisis económica que vive una crisis sanitaria y que lo único que necesita es paz tranquilidad para poder trabajar y para poder tratar de subsistir en un año tan complicado como en 2020 y se quejan del tema del trabajo por horas porque no entienden porque no les da la capacidad para entender que el trabajo por horas es súper válido si no Estados Unidos no lo haría y los índices de desempleo antes del COVID en Estados Unidos veamos qué índices de empleo tenían y de desempleo tenían eran números realmente exitosos y llamativos por lo tanto ahí es donde nosotros nos referimos a hacer propuestas propuestas que respeten los derechos laborales pero que nos den la oportunidad a esos cinco millones de ecuatorianos que actualmente no tienen un empleo formal de entrar en la formalidad de tener un empleo digno eso es lo que tenemos que ver como ecuatorianos quieren seguir hablando de esclavitud en qué país del mundo o en qué país de latinoamérica o en el ecuador hay esclavitud por favor que cambien un poquito ese concepto que se actualicen un poco o que den un paso a un lado para que vengan nuevos dirigentes con un nuevo pensamiento con más apertura con más capacidad de entender y de recibir las propuestas que salen de un sector productivo privado que lo único que quiere es emplear más definitivamente Carlos a veces nosotros somos una consecuencia inclusive desde el punto de la parte académica de una inmadurez política y de haber tenido malos líderes apostamos a que los nuevos líderes que las ideas renovadoras las ideas vanguardistas encuentren eco en este cambio que necesita el país sobre todo en la parte empresarial o sea que deriva en las propuestas de la parte empresarial no podemos desligarnos de las decisiones políticas considerando que el Ecuador es parte importantísima de esta región nuestro querido país y que nos están escuchando a nivel iberoamericano yo quiero cerrar con una pregunta Carlos es cuál es el mensaje positivo con el que empezaste diciendo tenemos que dar un mensaje positivo a los inversionistas extranjeros frente a la realidad a corto plazo de Ecuador que que pese que pese a las malas políticas públicas que pese a la falta de liderazgo de nuestros mandatarios tenemos un sector productivo privado que sigue parado aquí que sigue defendiendo al país que le sigue apostando al país y que va a seguir apostándole y haciendo propuestas para que sean recibidas en el sector público y que mejoren el ecosistema de hacer negocios en Ecuador ese es nuestro compromiso y ese es nuestro llamado a los inversionistas internacionales para que sientan que aquí en el país las cosas iban a cambiar a través de las elecciones y a través de las propuestas que salen de los gremios de la producción muchas gracias Carlos estimados asistentes a este tan importante seminario ha sido la voz del Ecuador a través del director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito apoyando a estos seminarios internacionales que Ude Business School lo hace para todas sus empresas aliadas para todas sus alianzas estratégicas desde el punto de vista académico esperando que sea un aporte positivo con la seguridad de que nosotros podamos realizar propuestas a nivel regional para seguir mejorando y lograr disponer de los mejores empresarios que ayuden en cada uno de los países buenas noches Madrid buenas noches España y buenas tardes todavía aquí en Latinoamérica gracias Carlos por apoyarnos a nosotros y estamos siempre aliados con la Cámara de Comercio de Quito como Ude Business School en busca de tener los mejores empresarios de este país del mundo buenas tardes buenas noches o no 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 no